Tepatitlán para mí es un lugar entrañable, tengo muchos buenos amigos aquí, muchas razones para pensar en que a Tepatitlán le va a ir bien. ¿Cerrará campaña Tepatitlán? Sí, vendremos en su oportunidad a Tepatitlán, de nueva cuenta. Esta es apenas una visita para un acto de campaña, pero vendremos al cierre con mucha fuerza. Tepatitlán es un símbolo, es un bastión de acción nacional. Fue de los primeros municipios que ganamos desde los años 80 y es aquí, como en algunos otros lugares, que se nos volvieron emblemáticos por eso. El repunto del partido, en alguna buena medida, está relacionado con el repunto del PAN en Tepatitlán. Aquí vamos a hacer recorrido por varias calles y de aquí nos vamos a Yagualica a participar en un acto público. Y pedirle a la comunidad que voten por candidatos que les respalden, que se comprometan con ellos, que estén pendientes de sus problemas y no por el desgobierno del Estado que hemos tenido, que cambiemos ahora votando de azul y blanco por el PAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!